Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas caretas para el Día de la Independencia de México y también les voy a enseñar a realizar unas caretas para el Día de los Muertos o Halloween, dependiendo la tradición que sigas. Es bien fácil, muy bonito, es una gran oportunidad para hacer negocio y vamos a comenzar. Les voy a explicar cómo hago yo las caretas, ¿ok? En este caso vamos a hacer, ojalá me dé tiempo el video de hacer Septiembre, Día de los Muertos y Navidad, pero si no, se los hago en dos videos. Ok, para hacer estas franjas yo no tengo impresora especial como un plotter o algo así. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es imprimir una hoja de adhesivo, ajá, compré unas tintas especiales para mi impresora y entonces imprimí la hoja, ¿ok? Bueno, como esta hoja no puede quedar así porque si se moja o con estarla quitando, poniendo y limpiando, esta tinta pues se puede correr, ¿verdad? A ver, vamos a rozarnos el dedo, a ver si es cierto, ¿verdad? Y vamos a tocar este, miren, ¿sí? Se viene la tinta. Bueno, entonces ya que tenemos la hoja impresa, vamos a tomar vinil transparente, yo ya lo corté a la medida de mi hoja y lo que hago normalmente, déjenme voltearlo porque estoy al revés y así me cuesta mucho trabajo. Bueno, levanto una parte de mi vinil y lo doblo. Ahora, acomodo la hoja, ajá, ya la acomodo muy bien, como es, como va a ir y entonces, ahora sí, suelto acá y lo empujo. Ahora tomo mi pleca y vamos a empujar con la plequita, la vamos empujando, ¿ok? Aquí, y ya está. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es cortar, aquí yo voy a cortar esta tira que es para mi cenefa, aquí voy a cortar las guitarras, todo lo que tenga que cortar y cuando esté listo ya nos vemos. Y también con mi máquina Cricot voy a cortar para hacer algunos diseños, entonces lo hacemos con hoja de vinil o con puro vinil. Vamos a continuar más tarde. Vamos a cortar con nuestra guillotina, así es como yo los corto. Acuérdense que yo no tenía guillotina, no tenía nada y como mis amigos de manualidades Wally me animaron a hacer esto de las caretas, bueno, pues ya, a trabajar se ha dicho y poco a poco también no es que haya adquirido todo a la vez porque pues está difícil adquirir todo el material o todos los insumos necesarios, pero de a poco he podido ir pues adquiriendo mis materiales. Bueno, normalmente esta cinta debe medir 4 centímetros de ancho y 22 de largo. Como la hoja es más larga, bueno, pues aquí entonces hay que ajustarla, ok, entonces lo vamos a dejar, ah, perdón, perdón, en el modelo chico, en el modelo grande mide 27 centímetros por 4, ok, y yo voy a hacer el de la diadema, entonces así lo vamos a dejar en largo, ok, y ahora vamos a medir que sea el ancho que yo requiero. Hasta 5 centímetros puede ser, ya dependerá mucho de cómo quieras que se vea y cuáles son las dimensiones que te agradarían. Ok, entonces ya está, ahora vamos a cortar el de Navidad, Día de Muertos y todos los demás y igual, siempre corto primero por la parte que ya está cortada, digamos que es el ancho de mi hoja porque así me es más fácil tomar la medida y que no me van a quedar chuecos, ¿verdad? Entonces aquí ya lo que estoy haciendo es perfilar porque me quedaron pedacitos de este, de vinil transparente, ok. Si tú no sabes dónde adquirir tu vinil, lo escribes y lo puedes adquirir con nosotros, ok. Bueno, entonces acá vamos a cortar, ok, y vamos a ir cortando con cuidado que esté derechito y no nos paseemos más para abajo o para arriba, ok. Bueno, aquí ya está mi Día de Muertos, le vamos a cortar un poquito en las orillas para que tenga el tamaño que yo necesito y así voy a hacer con los demás. Mira, para el Día de la Independencia de México, puse aquí, bueno, puse la banderita y te acuerdas que te mostré que teníamos unas figuras pequeñas, y entonces vamos a buscar algunas figuritas y quizás podemos ponerlas aquí en los laterales, acá o acá o aquí o una en cada esquina, como tú quieras. Ya es cuestión de que uses tu creatividad. Bueno, pues ya pusimos una piñata, los taquitos, un chile o dos, como quieras. Acá es las maracas, la guitarra y el sombrero. Mira, ya pegué las imágenes y se ve súper linda, ¿verdad? Aquí hice un modelo diferente con todas las figuritas que me sobraron y las coloqué aquí arriba. El archivo de esta careta también se me perdieron los videos, pero bueno, les cuento. Corté vinil de 7 centímetros de ancho por 4 de largo en 3 colores diferentes. Imprimí el águila, le puse vinil adhesivo arriba y le puse la palabra Viva México. Como ves, queda súper padre y muy elegante. Ya tienes otra opción de cómo realizar tu careta. ¿Por qué tengo un tapete? Pues porque como el PVC se raya, pues es mucho mejor trabajarlo en un tapetito donde no se pueda lastimar. El PVC, como todo, tiene derecho y revés. ¿Cómo saber cuál es el derecho? Bueno, pues la parte donde se hace como una curva, si te fijas aquí, tiene una caída, ese es el revés. Y la parte que está afuera de la curva es el derecho. Bueno, entonces aquí ya tú identificas cuál es la parte más... Si es un cuadrado, pues no importa, pero si es más larga que ancha, pues identificas cuál es el lado donde vas a trabajar. Ahora, como ya tienes tu imagen en papel transfer, lo que vas a hacer es retirar tu papel transfer para poderlo pegar. Bien, esta que es como de ondita, sí voy a respetar la figura. Entonces, con mis tijeras empiezo a cortar. Lo que yo hago es para que no se vea que un trabajo muy sucio, no muy sucio, que no se vea sucio, lo que yo hago es cortar casi al ras para que no se vea la parte blanca. Entonces, con mucho cuidado y con mucho cariño lo vamos a hacer. Para ir dándole el borde a mi cenefa. Tú para buscar imágenes tienes que buscar, por ejemplo, yo la busco así, cenefa de Toy Story, ¿no? Pero tienes que agregarle a la búsqueda imagen alta definición. Y tienes que ver, pues, que sea una imagen de alta definición para que logres tener una buena impresión o una impresión de buena calidad. Si no, a veces se ven así como muy con cuadritos, que en realidad lo que se llaman son pixeles. Y no se ve bonito y demerita mucho nuestro trabajo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Y mira, así es como quedó. Entonces va a quedar súper lindo en nuestra careta. Bueno, vamos a continuar. Aquí yo en mi página de Cricut o en el programa, no sé, dependiendo cómo lo tengan ustedes, ya hice los diseños de las caretas que voy a cortar. Ya les enseñé en unos videos anteriores cómo hacer capas de colores o cómo hacerlos así. Por ejemplo, si yo voy a cortar, no sé, a ver, este oso, ¿no? Entonces le voy a dar en personalizar por si quiero modificar el tamaño. ¿Cómo modificar el tamaño? Creo que no se los había mencionado, pero se los recuerdo. Le damos en seleccionar todo. Movemos la imagen y aquí hay un candado. Normalmente este candado va a estar cerrado, ¿ok? Aquí pones tú las dimensiones que quieres que tenga tu careta, bueno, tu figura en este caso. Y ya que lo tienes listo, le das a hacer, ¿ok? Es lo único y pues ya lo empezarías a cortar. Ya después nos vemos. Bueno, ahora vamos a hacer a Frankie, ¿ok? Lo voy a hacer en el pet calibre número 9, que es mucho más delgado que el de la Catrina. Este es el 20. Como ves, es muy, muy grueso. Es, pues, dos veces más grueso que el de 9. Pero el que más comercial es, es el 9, porque pues es más económico y la gente lo compra más. Bueno, lo que hice yo es cortar un rectángulo de 28 por 27, más o menos. ¿Por qué? Porque la diadema mide de ancho 27 centímetros y tú le vas a dar el largo que quieras a tu careta. Ahora, algo importante. Bueno, de la punta a donde vamos a poner la diadema, debe haber un promedio de dos dedos más o menos. Quizás dependerá el modelo, pueden ser más arriba. Aquí, por ejemplo, en Frankie, pues son mucho más. Además que hay que adecuarlo o quitarle los ojos para que no quede hasta arriba. Lo mejor sería, pues, quitarle los ojos, ¿no? Y entonces, hagan de cuenta que le quitamos los ojos, movemos la herida, subimos las cejas y nos debe quedar a esta altura para que de aquí a acá quede la careta. Algo muy importante es que, si tu careta va a medir 15 centímetros, no pongas de aquí a acá 15 centímetros, sino le des 4 centímetros hacia arriba, que son los que van a ir en la franja, si es algún diseño. Si es un diseño simple, pues de 27 por 25, 27 por 22, te queda perfecta. ¿Ok? Bueno, espero que quede claro. Si no, me mandan un mensajito y con mucho gusto lo aclaramos. Ahora, yo ya puse aquí el papel transfer, o más bien, se llama vinil transfer. Ya retiré mi papel transfer y lo que voy a hacer es voltearlo. A mí me gusta mucho tomar punta con punta y hacer como la mitad de mi diseño. Me aseguro que no haya caído ninguna pelusa a mi miquita. Y lo pongo calculando la mitad y de ahí lo dejo caer. Ajá. Y ya con mi espátula o con lo que tú, una pleca, lo que tú tengas, lo vas a remarcar, ¿no? Como para quitar burbujas y se acomode. A mí el color negro me da muchísimo trabajo porque siempre se me hacen muchas burbujas, pero con agüita con jabón lo puedes retirar. Ahorita te voy a enseñar en algún otro modelo cómo aplicar el agüita con jabón para que se te quite las burbujitas. Bueno, pues si ya está, lo único que vas a hacer es retirar tu diseño, perdón, tu vinil transfer. Y aquí está. Y ya quedó. Mira, te fijas, súper padre, ¿verdad? Ahora le quiero dar un efecto diferente a mi Frankie, por lo cual voy a pegar una parte que fue hecha con el mismo diseño aquí en los pelitos. Entonces, para pegar esta parte lo que yo hago es tomar mi atomizador que tiene agüita con jabón. Está muy diluido para que no se haga muchas burbujas. Entonces, con mi mano o con un trapito vamos a retirar un poquito el exceso de jabón. Ahora, yo tengo dos trapos y son estos como de microfibra. Con uno limpio le pongo el sanitizante Bernaclin que ya les había comentado. Y con otro pues retiro el exceso de jabón. No debe de quedar ni muy seco ni muy mojado porque si está muy mojado se quita el vinil. Bueno, ahora vamos a retirar el vinil de aquí y lo vamos a transferir a mi careta. Ajá, entonces mira, como tiene jabón, no importa si te equivocas, puedes modificarlo y llevarlo a donde tú quieras. Ya terminé entonces mi franqui y lo que hacemos es limpiar el exceso de jabón, lo retiramos y ya queda. Ahora, checamos que no quede burbujitas y te fijas quedó súper lindo. Esto al final es lo que le vamos a quitar con el desinfectante. Ahora vamos a hacer el siguiente modelo. ¿Ok? Bueno, este modelo lo vamos a hacer igual en la mica de 27x27. Y déjenme quitar las peluchas. Y entonces vamos a ocupar la tira que imprimimos y le pusimos vinil. Entonces lo vamos a retirar esto y vamos a pegar la cenefita aquí y ahorita te muestro cómo queda. A mí me gusta en la izquierda porque normalmente la mano derecha la ponemos en la carita. Entonces en el lado izquierdo le ponemos acá como un toque muy lindo y lo vamos a colocar que quede bien pegadita. Y aquí se me quedó el ojito en mi planilla. Entonces lo vamos a pegar y listo. ¿Ok? Y ya queda así. Bueno, aquí a esta calabacita le puse el rabito y esta es una idea. Le voy a poner la carita naranja para que veas otro modelo. Mira, así es como se ve nuestra calabacita. Y te fijas, luce muy diferente a la anterior. A pesar de que es la misma, solamente lo que cambió es que le puse relleno. ¿Cuál te gusta más? Mira, así es como queda este fantasmita muy lindo. Decidí no ponerle la parte blanca, sino solo así para que quede la carita. Bueno, para esta calavera no sé qué me pasó. Se me borró el video y ya no pude mostrarles cómo la hice. Pero básicamente es lo mismo que el franqui o que la calabaza. Solamente es cuestión de cortar el vinil e irlo uniendo como si fuera un rompecabezas. Bueno, ya que está mi careta, yo no la dejo así porque se van a maltratar. Como todos los vidrios y micas y demás se rayan. Entonces lo que yo hago es ponerla en papel envolvente o en playo, no sé cómo lo conozcas en tu localidad. Y envuelvo mi mica y después sigo trabajando con ella, que es elaborar los huequitos para ponerlas en nuestras diademas. Entonces la voy a envolver y ahora te veo. Así es como queda nuestra careta ya emplayada. Y bueno, pues está súper bien porque no se raya, se protege y el cliente cuando la va a usar es quien la quita. Algo que les olvidé comentarles es que antes de empacar las caretas yo siempre les pongo sanitizante o desinfectante del Bernaclin. Y las limpio por si quedaron sucias de mis huellas o algo que tenga por ahí sucio, grasa o lo que sea. Y aparte pues el cliente va a estar seguro de que la careta está desinfectada. Y así es como queda. Ya que está empacada nuestra careta lo que vamos a hacer es poner nuestra cinta o nuestra franjita abajo de la careta en donde vamos a hacer los hoyos. Normalmente deben quedar dos dedos de donde va la franja a los ojos para que podamos ver perfectamente. Con un punzón, con una pistola de silicón o con un cautín tú realizas los orificios o las perforaciones y lo único que haces es meter estos broches. Son unas puntitas y entonces la metes para atorar aquí tu careta. Y yo normalmente les aplasto así, ya viste, faltaba apretar este puntito. Entonces ya están listos para poner en la diadema. Bueno, ya quedaron mis caretas con las cintas para ponerlas en la diadema. Y pues así es como quedan. Están súper cómodas. Esta parte no lastima porque queda como en 3D, digamos. Y pues así lucen las caretitas ya con la cinta. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a armar la cinta y casi casi estamos a punto de terminar. Bueno, ahora vamos a tomar un resorte de 10-15 centímetros, dependiendo si es para adulto o para niño. Vas a doblar aquí una puntita y le vas a cortar poquito. ¿Ok? Ahora vas a tomar tu brochecito este y lo vas a meter acá. No, no veo. Bueno, lo pones aquí. ¿Ok? Con tu remachadora lo vas a bajar y lo aplastas. Ya que está aplastadito, vas a meterlo por aquí y lo vas a jalar. ¿Ok? Lo llevas al otro extremo. Que es el de lado. Y lo sacas. Ya que lo sacamos, vamos a entrar aquí con otro broche en el huequito de abajo. Ponemos mi resorte en medio y la tapita del brochecito este. Ahora vuelves a la remachadora y lo vuelves a aplastar. Y ya está. Entonces ahora lo que tendrías que hacer es tomar tu careta. Déjenme empujar aquí para que nos alcancemos a ver. Y pones aquí el broche. Este es un tope para que no se caiga la careta. Porque si estuviera al revés, pues se resbalaría, ¿no? Y las giras, las giras, las giras, las giras. Ay, perdón. Y del otro lado hacemos lo mismo. ¿Ok? Y ya está. Entonces voy a armar todas y se las muestro para que vean. Bueno, pues no quiero hacer tan largo este video porque creo que ya llevamos un rachito. Y entonces decidí hacer el de Navidad o las caretas con figurita de Navidad en otro video. Igual es muy fácil y muy rápido. Ya nada más es cuestión que tú eches a volar tu imaginación y tu creatividad. Y hagas el modelo que quieras. Los de Navidad me encantaron al igual que estos. De verdad que las fotos no le hacen justicia a lo maravilloso que quedan súper elegantes. Y me gustaron mucho. Si tú quieres hacer negocio, recuerda que es una gran oportunidad. Esto va para largo. Y bueno, pues no le hacemos nada. No le hacemos daño a nadie trabajando y buscando una manera de tener un poquito o un ingreso extra. ¿Verdad? Ayudar a la casa. Bueno, los vemos en el próximo video que son las caretas de Navidad. Les mando saludos y hasta pronto. Les mando saludos y hasta pronto. Los vemos en el próximo video que son las caretas de Navidad. Los vemos en el próximo video que son las caretas de Navidad.